El taller que se impartió sobre la normativa municipal electoral ha sido muy importante para que podamos conocer las reglas que rigen en esta campaña que va a permitir llegar a nuevas autoridades municipales y esperemos al 50% de esas autoridades puedan ser mujeres municipalistas que vengan a contribuir en el desarrollo de sus comunidades.